Cuando te quedan 2 de vida, al rival le quedan 23, haces invocar a la justicia, reanimando una traxa que tienes en el cementerio, que te va a dar una ventaja de cartas brutal. Le pones 4 contadores más 1 más 1. Le pones en mano, pues mira, por ejemplo, esta tierra, por ejemplo, el rival se rinde, porque además con reencuentro amargo le damos prisa y ganamos. ¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Como ya sabéis, hace unos poquitos días ha habido prohibiciones en estándar, se han cargado las 3 cartas más poderosas del formato y con ello se ha encargado el color negro. Y he dicho, bueno, pues no juguemos color negro, vamos a jugar algo muy distinto. Vamos a jugar una carta que da un mazo que siempre nos da muchísima diversión y grandísimas partidas. Y esa carta es la olvidada invocar a la justicia. Este reanimador es increíble, ¿vale? Porque puede reanimar diferentes tipos de permanentes, ¿vale? Pero es que además pone 4... Tengo un combo en este mazo, ahora vais a ver. Pone además 4 contadores más 1 más 1, lo cual puede ser muy bruto. Y combinado con criaturas grandes es bestial, ¿vale? Por eso vamos a llevar en este mazo las criaturas más grandes del formato. Por cierto, el listado del mazo lo dejo debajo del vídeo, en la descripción, para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y no os olvidéis de darle a Me Gusta, compartir el vídeo en redes sociales con amigos y con todo el mundo por ahí, que me ayudéis un montonazo. Por supuesto, los comentarios los leo también. Y si activáis la campanita en YouTube, YouTube os notificará cada vez que suba un nuevo vídeo. Y como digo, esas criaturas gigantes son las súper de moda. Eso sí que es cierto que está súper de moda, porque este mazo es un poco medio creación mía. Lo llevo jugando desde que salió más o menos mi medio creación de invocar a la justicia. Y cada vez que hay un cambio en el formato por prohibiciones o porque sacan una nueva colección, suelo traer una versión nueva. Y esta versión nueva, ¿os acordáis el año pasado con el velo macho? Bueno, pues este año va a ser con Atraxa, la unificadora, la gran unificadora, perdón, ventaja de cartas absurda. Miras 10 cartas del top, te quedas una de cada tipo. O sea, una locura, pero es que tiene volar, vigilancia, toque mortal y vínculo vital. Imagina de esto 11-11, vínculo vital, ¿vale? Vuela, vigilancia, toque mortal. El toque mortal es casi irrelevante, ¿no? Porque lo va a matar todo lo que toque, lógicamente. Y luego Etali. Etali nos puede traer, él solito nos puede traer una Atraxa que salga del top del mazo, ¿vale? Muestra cartas del top de ambos mazos hasta que salga un hechizo. Y lo juegas, lo juegas, vale, partí, te lo quedas. 7-7 arrolla, ¿vale? Con 4 contadores más 1-1 tampoco está mal. Pero es que me he dado cuenta de que hay una carta que va brutal, pero brutal en este mazo. Y que, yo no sé, la gente la está pasando totalmente por alto. Y es perfecta, ¿por qué? Reencuentro a Margo, descarta una carta cuando entra en juego y robas dos, ¿vale? ¿Qué te vas a descartar? Pues o Etali o Atraxa, ¿vale? Para luego reanimarlos con el invocar a la justicia. Pero es que luego esta carta, además, la puedes sacrificar pagando uno para darle prisa a tus criaturas. Así que posiblemente puedas hacer Etali. Con Etali juego una Atraxa. Con 4 contadores más 1-1 de Etali gracias al invocar a la justicia. Le doy prisa a todas mis criaturas. Te pego de 18 y además con vínculo vital, vuela, vigilancia. O sea, seguramente ganes la partida en un solo ataque en el mismo turno. Y es gracias a esta carta, Reencuentro a Margo. Descartas la carta que quieres animar. Además, profundizas en el mazo robando dos cartas, con lo cual vas a encontrar las diferentes piezas. Y creo que es la cosa más loca que se puede hacer ahora mismo en estándar. La combinación de estas dos criaturas con invocar a la justicia y darles prisa con Reencuentro a Margo. ¿De acuerdo? Llegamos también a otra carta que ayuda mucho en este sentido, ¿vale? Este combo se puede hacer de quinto turno. Ya sé que no es el combo más rápido del mundo, pero ojo, no está nada mal para estándar. Sobre todo que en estándar no suele haber combos y menos ahora, ¿no? Hacerse de oro. Lo mismo. Instantáneo. Cuesta 4, ¿vale? Sí, es un poquito caro de jugar. Lo vas a hacer en el cuarto turno. Pero descartas una carta. Por tanto, ya te vas a descartar una de esas cartas que quieres luego reanimar. Y robas dos cartas profundizando en el mazo y buscando cositas. Pero lo importante es que crea dos fichas de tesoro. ¿Qué significa eso? Que en el quinto turno tendrías 7 de mana, ¿vale? Por tanto, podrías hacer el invocar a la justicia reanimando un pino. Y luego, además, sacrificar el reencuentro amargo para darles prisa a tus criaturas. Así que ahí está todo cuadro. Además, adicionalmente, pensadlo. Imaginad que no tenéis invocar a la justicia. Solo llevas 4 en el mazo. Pues no pasa nada. Tengo 7 de mana. Tengo 5 manas que son blancos rojos porque el mazo es blanco rojo. Es boros. Boros Justice, el nombre es mío. Me encanta el nombre. Bueno, pues tienes 7 de mana. 5 manas blancos o rojos. Bueno, 4 de ellos tienen que ser blancos para poder jugar e invocar a la justicia. Pero las dos fichas de tesoro dan mana de cualquier color. Por tanto, puedes incluso jugar a Traxa a pelo. A Traxa cuesta verde y cuesta negro y azul que no llevas en el mazo, ¿vale? Y diréis, vale, sí, pero te sigue faltando un color. No, no te falta ninguno porque por eso es que está todo hilado en este mazo. Llevamos Jardín de Hedmir, la tierra triple, que cuenta como llanura, lo cual es importante como veremos a continuación. Pero da mana rojo y da también mana verde. Así que tienes el verde por aquí y el azul y el negro que te lo van a dar las fichas de tesoro. Todo cuadra, chananian, chananian, ¿vale? Puedes hacer cosas muy graciosas en este mazo como jugar a Traxas en un mazo blanco rojo con el cual en teoría no deberías poder jugar estas cartas, ¿no? Vale, llegamos a 12 llanuras, solo 3 montañas. Y para apoyar un poquito el tema de la base de mana, 4 pasos de aterrecer simplemente por apoyar un poquito, tener un poquito de mana rojo, pero llegamos a muchas, muchas llanuras. Y el Jardín de Hedmir cuenta como llanura para que ahora hablemos de Removile, porque diréis, vale, ¿cómo aguantas hasta ese quinto turno? ¿Cómo te defiendes del rival? Vale, vale, tranquilo. Tenemos 4 de poner las armas, excelente Removile. Sí, le das 3 días al rival, pero no importa tampoco demasiado, porque tú vas a pegar muchísimo, tú vas a ganar en un ataque o en dos, como mucho. Y esto es, por mana blanco, prácticamente exilias cualquier criatura en un mazo que lleva, ¿cuántas? 16 llanuras en total, que además te las puedes buscar porque te damos también un par de copias de restauración de ganjo. He estado pensando aquí diferentes opciones. Hay varias cartas blancas que buscan llanuras. Al final me he quedado solamente con 2 restauraciones de ganjo, pero buscad si queréis cambiar un poquito el mazo. Hay una criatura que cuesta 2 que también busca llanuras. Esta carta es muy buena por la ventaja de cartas que da. Reanima un permanente en el cementerio de coste 2 o menos. Vas a intentar o reanimar una tierra o reanimar un compañero con espíritus. Hay una tierra también, tierra triple, que busca llanura, montaña o bosque, que al entrar en juego se muere, te da una vida, buscas una de esas tierras básicas. Me lo estuve pensando también, pero al final no me cabe. Si queréis alterar el mazo podéis perfectamente, esta simplemente es mi versión. Vale, nivel defensivo tenemos también osificación, otro excelente Removile. Hay que ponerlo sobre tierra básica, por eso es importante llevar bastantes tierras básicas. Y el compañero con espíritus simplemente es una criatura para ganar tiempo. Profundizas un poquito en el mazo, te da un bloqueador. Simplemente, como os digo, es una carta de apoyo. Por último, última carta defensiva y realmente muy buena. Vamos a poner cartas defensivas, cartas de ventaja de cartas, cartas de combo. Y la última carta defensiva, 3 copias de Emperatriz Arrante, que te van a dar un poquito de tiempo. Te ponen un bloqueador. El contador más uno más uno es casi irrelevante, pero es que es tan buena que... Aquí también podéis alterar si queréis llevar algún otro tipo de carta de ventaja de cartas o algún otro tipo de carta defensiva. Por ejemplo, hay una chispa roja que cuesta 2, que es instantánea, que hace 3 daños a criatura, planeswalker o batalla. Y puedes poner una carta de tu mano en el fondo del mazo y robar otra, que también está bastante bien para buscarte las piezas del combo. Pero bueno, ahí está la cosa, ¿no? Yo creo que la curva está bastante bien. Así que, ya sabéis, debajo del vídeo en la descripción tenéis el listado completo del mazo. Y ahora vamos a jugarlo. Bueno, a ver, primera partida yo creo que, bueno, es una buena mano defensiva, pero no tenemos ninguna de las piezas del combo. Nos la vamos a quedar porque, bueno, al menos podemos ganar tiempo hasta que tengamos las piezas que necesitamos. Voy a jugar de primer turno, paso del atardecer, para tener mana rojo en el segundo, por si robásemos la carta de descarta roba, ¿no? Y la pudiésemos ya empezar a utilizar. Bien, el rival juega una monorred agresiva. Así que, no podemos jugar esta osificación, dado que no hay ningún objetivo para ella. Sale con Kumano contra Kakazan, que es la mejor salida. Menos mal que al menos hemos salido nosotros para poder frenar un poquito al oponente. Ahora la pregunta es, ¿restauración de Iganjo para aprovechar el mana o jugamos la osificación? Vamos a jugar la osificación, yo creo, porque esto ya va pegando de 3 en 3 y es mucho daño. Y ya jugaremos la restauración de Iganjo más adelante si podemos, ¿no? Por cierto, una cosa que no he comentado antes en el deck pech, es la restauración de Iganjo puede descartarte un Etali o una Traxa también, por si lo necesitas, ¿no? Vale, otro 2-2 Prisa. Y el siguiente turno, la Emperatriz Cerrante, nos va a venir bastante bien. Que podemos, por cierto, reanimar con invocar a la justicia, ¿eh? Y aprovecharla otra vez. Es una jugada que no es la peor del mundo, sobre todo cuando te veas así agobiado por un mazo rojo agresivo que te ha salido con tanta presión, ¿no? Fénix es una criatura que querríamos exiliar lo antes posible. Así que, bueno, es lo que vamos a hacer. Exiliar el Fénix, que luego se vuelve muy molesto con la Emperatriz Cerrante en este turno. Y cuando nos maten la Emperatriz Cerrante, pues ya veremos qué hacemos. El rival ya sabe que viene una Emperatriz Cerrante. Tú ves 4 manas blancos enderezados, pues lógicamente es lo que toca, ¿no? No va a durar mucho la Emperatriz Cerrante, pero si eso la reanimamos otra vez y además... Vamos a ver. Ganamos 2 viditas. Ex-Fénix fuera. Supongo, como digo, que nos va a matar la Emperatriz. Si no la mata ahora con alguna chispa, bueno, pues en el siguiente ataque que haga... Estaría bien que la matase ahora para poder reanimarla one more time. Se mata el Fénix a sí mismo con esta descarga de rayos, con lo cual yo no gano las 2 vidas, y el Fénix va al exilio porque... Pero esto le afecta. Sí le afecta porque el daño era suyo, claro. Es claro, no suele ocurrir que uno se tire chispa a sí mismo. Como grandísima jugada por parte del rival, le hago daño con mi hechizo, con un grabado de Kumano en mesa para que de esa manera el Fénix exile igualmente. Lo único que ha conseguido es... Y al final le mata, además, la Emperatriz Zarante one more time. Bien, vamos a ver. Hacemos lo que acabo de decir. Invocar a la justicia. El problema de invocar a la justicia es que los 4 contadores son contadores más uno más uno. Qué pena que no ponga contadores de la altad sobre Planeswalkers. Lo que podríamos hacer... No sé muy bien. No sé si profundizar. La verdad es que sería más inteligente hacer el reencuentro amargo. Podría haberme descartado. Vale, vamos a hacer... Voy a hacer la rest... Bueno, vamos a intentar... Aquí... Vamos a ver qué es lo que pasa. Saco la llanura del mazo. Reencuentro amargo a ver qué encontramos. Nos descartaremos, creo que el jardín de Hedmir, posiblemente. A ver qué robamos. Una atraxa. Lo he hecho porque si me puedo descartar atra... Si me robaba una atraxa me la podría descartar, reanimar con Invocar a la Justicia y además darle prisa. Lo cual significa la victoria para nosotros. Bueno, pues esta partida, maravillosísima partida. El rival cree que tiene alguna opción porque me deja a 3 de vida. Cree que me ha ganado, pero no. Me deja a 2 de vida, pero ahora van a ir las lágrimas por parte de nuestro rival. ¿Qué carta te quiere descartar? Yo creo que atraxa... Quiero el vínculo vital, ¿vale? Y además le vamos a poder dar prisa. Me descarto atraxa, reanimamos una tierra, jugamos tierra de turno... Reanimamos atraxa con 4 contadores, más 1, más 1. Y esto no es la primera vez que lo hago con este mazo. Esto está bien. Esto está bien. Esto está bien. Un poco de variedad. He cogido una de cada, ¿verdad? No me he dejado ninguna carta afuera. Venga, dame un poquito de prisa, por favor. Voy con prisa hoy, ¿eh? Voy con prisa. Venga, te ataco de 11. He ganado 11 vidas y cada vez que te bloqueo he ganado otras 11 vidas con mi 11-11. Vuela, vigilancia, toque mortal, vínculo vital. Gracias. No sale así siempre, la verdad, el mazo. No sale así siempre, pero el plan es este. El plan es este que acabáis de ver y ha salido. Y el rival está diciendo... ¿What? Lo hemos vuelto a hacer, chavales. Lo hemos vuelto a hacer. Hemos vuelto a romper Magic Arena con invocar a la justicia. No es la primera vez, ni muchísimo menos que hacemos esto. Es que casi, desde que salió esta carta, casi con cada nueva colección y con cada nueva prohibición y con cada nueva carta así molona que sale, con el velo macho en el pasado, con otras criaturas en el pasado más reciente y ahora con Atraxa y Etali. Madre mía, esto es una locura. Bueno, vamos a ver, segunda partida. Tenemos una mano que es bastante decente. Nos faltan las criaturas que descartarnos con hacerse de oro y luego reanimar con invocar a la justicia, pero bueno, tenemos un poquito de profundidad en el mazo, así que la mano no está mal del todo y además tenemos las tierras que necesitamos al menos para ir arrancando. Es importante la llanura que nos va a dar la restauración de ganjo porque el invocar a la justicia nos tiene una pequeña pega, ¿no? La pequeña pega es que cuesta cuádruple blanco y puede ser un problema, ¿no? Por eso llevamos muchas, muchas llanuras, ¿no? Y mucho generador blanco, ¿vale? Nos enfrentamos a un mazo con Sibarita de Voldaren. Ya tenemos el pino, ¿eh? Podría ser... Podría ser un mazo rojo agresivo que lleva Sibarita de Voldaren, pero es más probable que sea algún tipo de mazo o bien de artefactos o bien de cementerio puede ser incluso y que use las fichas de sangre. No, ya doble montaña. Es un mazo rojo agresivo. ¡Uh! Poner fin al festejo. Bueno, pues no está mal. Vamos a reanimar el... Bueno, no. Es que la verdad... Tenemos un problema de tierras, ¿eh? Tenemos un pequeño problema con las tierras que entran giradas. Tenemos que descartarnos a Etali para reanimarlo. Ya, Nurita, a nuestra mano. La vamos a agradecer. Y el siguiente turno es que estamos... Ah, bueno, no podemos descartarnos con hacerse de oro el Etali, ¿verdad? Sí, 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 sí. Incluso lo podríamos jugar desde la mano el Etali gracias a hacerse de oro. Entonces, ahora, vamos a este turno. ¿Qué nos descartamos? Bueno, un jardín de Hedmir seguro porque los dos entran girados. Y la cuestión es que si reanimamos el perrito que entra girado... Voy a descartarme a Traxa, yo creo. Y reanimaremos a Traxa. Un 11-11 vínculo vital contra él es que es demasiado bueno. Reanimamos el perrito, con lo cual robamos una carta más. Jugamos tierra de turno. Damos turno. No necesitamos hacer nada más, realmente. Bueno, haremos el hacerse de oro descartándonos un jardín de Hedmir el Etali. Lo voy a dejar en mano porque lo podemos jugar desde la mano, simplemente. Poner fin al festejo. One more time, con lo cual bajamos a 13 de vida. Y otro pollito más, pero no va a ser suficiente. Además, también se convierte esto en criatura. Vale, dejamos que el rival ataque. Nos hace 3. Bajamos a 10. Un poquito más que pueda tener. Nos puede dejar al final justitos de vida. 3 o 4 incluso, si tiene 2 o 3 chispas en mano. Vale, hacerse de oro. No me descartaré Tali, como os digo. Descartarme un jardín de Hedmir que no puedo... No quiero jugar tierras giradas. El rival yo creo que ya se lo empieza a oler. Vale. Nada importante en estos robos. Jugamos tierra de turno. Con lo cual tendremos un bloqueador más. Pero lo importante es el Atraxa, como os digo. Además, nos va a sobrar maná. Y tenemos fichas de... Con esas fichas de oro podríamos jugar algo de lo que robásemos con Atraxa, ¿no? Vamos a ello. Bueno, 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 bueno. Qué fácil, qué fácil es a veces Magic. Cuando llevas un mazo tan absurdo como este mazo de invocar la justicia. One more time, quinto turno. Reanimamos a Atraxa. El rival nos tirará algo a la cara al Chispas, como digo. Y nos acabará dejando a dos o tres de vida. Pero no va a poder sobrepasar ese Atraxa en ningún caso. Así que la partida la tenemos en el bolsillo. Podríamos haber hecho Tali a ver si Tali sacaba una Atraxa. Pero era muy arriesgado, ¿no? Necesitábamos algo con vínculo vital. Todo Atraxa, por supuesto. 11-11, vínculo vital. Lástima que nos falta lo de la prisa, ¿no? Vale. Está bien que otro invocar a la justicia. No, de poner las armas. Osificación. De encantamiento, nada. Pues una Atraxa más en mano. Por el que dirán. ¿Tres cartas solo? No he cogido tierra, ¿verdad? Es que no importa mucho, la verdad. Si cojo tierra o no cojo tierra. Porque al final... Y como digo, pues aquí... Es que no hace falta ni que me gaste las fichas estas. No vine a gastarlas. Y mirad, voy a... A descartarme una montaña. Y una Atraxa. Es que la podemos jugar. Dos tierras fuera. Vale. Venga, pues ataca. Aquí te estoy esperando. ¿Me haces 8 de daño o no? Es que está ganado. O sea... Si atacas, gano 11 vidas. Y si no atacas, gano 11 vidas. Así de fácil es. A ver, veamos. Tenemos los dos pinos en mano. Y tenemos el descartarroba. Bien. No tenemos nada de defensa. Y no tenemos nada de profundidad en el mazo. Salvo esto. Pero confío con que con esto encontremos algo. Así que me la voy a quedar. Obviamente, si tienes que descartarte una carta. Te descartas Atraxa. Por encima... Voy a jugar montaña para despistar. Te descartas Atraxa por encima de Tali. Porque Tali lo puedes jugar fácilmente desde la mano. Si la partida se alarga lo suficiente. Bien. Perrito. Pues sabéis que yo diría que ahora mismo es mejor jugar el perrito. Porque es un bloqueador que me va a dar un poco de tiempo contra su otro perrito. Y nos da otro reencuentro amargo. Yo creo que es bastante mejor haberlo jugado el perrito. ¿Vale? Bien. No va a atacar. O sea, tenemos el bloqueador perfecto. Vale. Genial. Ahora. Antes de jugar tierra de turno. Voy a hacer reencuentro amargo. Descartándonos, como os decía, Atraxa. Dos llanuras. Son muchas llanuras. De momento voy a jugar solo llanuras. Porque tenemos la tierra esta de... La tierra esta de... Que pide llanuras. ¿Vale? Para poder exiliar criaturas del rival. ¿Vale? Y esto ya son palabras mayores. 4-4 arroya. Necesitamos remo. ¿Vale? Necesitamos encontrar removal ya para no morirnos. Obviamente el perrito nos va a dar un montón de vida realmente. Porque va a impedir el ataque del ir de la manada. Ascendente. Pero me preocupan los otros dos. ¿No? Lógicamente. Bien. Problemas. Los problemas pues siguen creciendo. Vamos a repetir la jugada anterior. Descartándonos de nuevo Atraxa. Yo creo que no necesito descartarme otro Atraxa. Me lo puedo dejar en mano por si en algún momento lo puedo jugar desde la mano. Me voy a descartar una llanura porque parece que sobran bastante. ¿Vale? Tenemos el invocar a la justicia al cual podríamos jugar el siguiente turno. Voy a jugar tierra girada este turno. Y bueno pues nos va a faltar un maná el siguiente turno para poder darle prisa a Atraxa. Pero bueno lo podemos reanimar. En este turno 4 y 3-7 bajamos a 10. Uf. Vale pero yo creo que el rival con una mono verde no va a poder matar a Atraxa. Entonces va a tener un 11-11 que le va a bloquear a sus criaturas. Y él no va a poder atacar con ellas porque yo ganaría 11 vidas. O sea todo el ataque que hiciese se perdería ¿no? Entonces yo creo... Lo de proliferar esperemos que no sea muy problemático tampoco ¿eh? Mi turno ¿vale? Jugamos tierra de turno. Mira la osificación que nos habría venido bien antes. Creo que esta partida la tenemos a nuestro favor. Vale vamos con otra llanura más. Invocar a la justicia. Es así de sencillo. Quinto turno a Atraxa. Con 4 contadores más 1 más 1. Una mono verde no debería poder matar esta Atraxa. Todos los contadores Atraxa por supuesto. De poner las armas. Emperatriz cerrante. Otra llanura más. Hacerse de oro. Osificación. Y tal. Y no está mal esta. No está mal. No está mal esta Atraxa de 6. No está nada mal. Bueno pues otra partida en la que salimos. Y tenemos pues todas las piezas del combo. E incluso un removal. Podemos hacer un poco lo que queramos en esta partida. Pinta muy bien. La verdad es que es como una de las manos perfectas. Podríamos decir. Nos falta mana blanco todavía. Pero bueno lógicamente. Estamos en el primer turno. Ya iremos robando. Y de hecho mira roba cartas también del segundo turno. Que nos viene de lujo para descartarnos ya Atraxa. El rival juega blanco verde. Puede ser mazo de encantamientos. Puede ser mazo de humanos. Que también se está jugando blanco verde por ahí. Lo he visto alguna vez ya. Lo cual me deja tranquilo. Porque seguramente no tenga mucha respuesta a esta Atraxa. O a la reanimación desde el cementerio. Vale ya me preocupo un poquito más. Porque ahora ya vemos azul. Verde, blanco, azul. ¿Será un mazo de...? ¿Será un mazo de contrahechizos? Puede que sea un mazo de contrahechizos. Entonces nos podemos preocupar un poquito más. Pero los hacerse de oro. Creo que podemos baitear al rival. Para que nos los contraré este. Y hagamos el invocar a la justicia que él no se va a esperar. Mira otro Atraxa. Seguramente me descarte otro Atraxa. Vamos a ver más mana azul. Azul, verde, blanco. No sé de qué va el mazo del rival. Pero ya me está empezando a dar un poquito de asco. Y no hemos hecho más que empezar. Voy a atacar en primer lugar. Una Emperatriz Errante nos vendría de lujo. Emperatriz Errante porque la jugamos a velocidad instantánea. Baiteamos que se gaste el counter. Y luego le metemos el invocar a la justicia en nuestro turno. Y listo. Así que vamos a hacerle pensar con cuatro manas blancos. Que tenemos invocar a la justicia. Esta carta es muy buena. Unión del tercer camino contra mazos agresivos. Contra nuestros otros tampoco es tan buena. Pero la carta está chula. O sea, es un mazo. Viendo ya este unión del tercer camino. Está claro que es un mazo. Es un mazo de control. De aguante. Y ya está. De ganar tiempo. Y counter, counter, counter. Y al final te meto algún planeswalker. Un rollo. El problema de hacerse de oro. Es que posiblemente nos lo va a contrarrestar. Y perdamos. No robamos las dos cartas. Pero nos la vamos a jugar a invocar a la justicia a la vuelta. Porque Atraxa si nos da dos, tres, cuatro, cinco cartas de ventaja de cartas. Vamos a recuperar todo lo perdido. Vale. No lo ha contrarrestado. El rival es listo. Es listo. Nos da turno. Vamos a jugar tierra de turno. Para tener doble rojo. Y yo diría que me voy a lanzar a la justicia ya. Me voy a lanzar ya a invocar a la justicia. Si me lo contraré esta, pues me lo contraré esta. Y más que nada por darle ya prisa a nuestra Atraxa y pegar de once. Si puede ser, pues mirasle. Para eso está el reencuentro amargo. Es una de las opciones que tienes con él, ¿no? Vamos a ver qué clase de contrahechizo tiene. Yo imagino que tiene un contrahechizo. Si no tiene un contrahechizo, pues va a estar en problemas muy rápidamente nuestro oponente. Vale. Pues los contadores os voy a poner al compañero con espíritus para repartir un poco el ataque. Las bazas que tenemos en mesa, que son esas dos. Porque la Atraxa yo cuento con que nos lo va a matar o algo, ¿no? Y ahora ver la ventaja de cartas a Atraxa. Es raro que no haya tenido un contrahechizo, ¿verdad? Uy, pues mira, otro ejemplo. Uy. Uy. Esta para ciclarla después. Uy, qué bien. Instantáneo este. Uy, y un etali también. Me vale. Esta bien. Esta bien. No está mal lo que hemos robado. De hecho, nos tendremos que descartar. Prisa, por favor. Vamos a darle prisa. ¿Por qué no? Sí. Vamos a tener que descartar de algunas cartas. Ya no me voy a descartar de los pinos, porque ya los podemos jugar desde la mano. Me imagino que nos va a matar a Atraxa, pero bueno. Se come cinco. Y ya el siguiente turno seguiremos con invocar a la justicia, con etali o con lo que sea, ¿no? Todo problemas para el rival. Muchos problemas, de hecho. Nos la sube a la mano o... Bueno, no pasa nada. No pasa nada. ¿Qué hacemos? ¿La guardamos en mano? Quizás el haber gastado la ficha de tesoro ha sido un poco tonto, ¿verdad? Porque así ya no podemos... Tenemos una Atraxa en cementerio. Uno invocará a justicia en mano. O sea, lo que quiero decir es que no hay necesidad. No me quiero quitar todos los Removals, por si acaso. Me voy a quitar Montaña. Me voy a quitar... Paso de Atardecer, que no cuenta como llanura. Y me voy a quitar... Venga. ¿Cuántas me tengo que descartar? ¿Me tengo que descartar cuatro cartas? Venga, vale. ¿Qué tal la osificación? Me dejo la llanura para tener un poquito más de mana. Madre mía. Cuatro cartas descartadas. Y no me descarto ninguno de los pinos porque ya los podemos empezar a jugar desde la mano a pelo, ¿no? Tenemos 3 y 2, 5 y unos 6 y unos 7 incluso para el siguiente. ¿El rival roba a la desesperada? A ver. Si ganamos esta partida es porque el rival ha tenido mala suerte con los robos de tamaño. Por cierto. Esta tortuga celeste colosal, que no he hablado de ello. Me da a entender que su mazo es un mazo de encantamientos. Que lleva el replenis ese de encantamientos que hay de coste 7. Porque esta es una criatura de encantamiento. Bueno, ahora yo creo que ya sí. Jugamos tierra de turno. Y yo diría posiblemente hacer etali sea lo más molón. Tenemos la mano súper llena. Vamos a jugar ese etali. A ver qué tiene el rival en el toque. Tendrá cosas gordas también, por cierto. Buenos hechizos, supongo. Pues no. No muy buenos. No muy buenos, la verdad. Perrito para mí. Exploración para mí. Sin el estímulo. ¿Vale? Una caca, la verdad. La verdad es que bastante mal. Bastante mal. Bueno, pues nada. Atacamos. Él ya tiene 5 de maná. Y con el replenis, como digo, devuelve los encantamientos del cementerio al juego. Tiene esta criatura de encantamiento. Nos vamos a descartar de... No me gustaría descartarme de tierras todo el rato, quiero decir. Porque quiero seguir... Vamos a quitarnos una emperatrizarante. Que la tenemos repe. En el periodo de los casos incluso la podemos reanimar. Por cierto, esto arrolla el etali este, ¿no? Entonces, invocar a la justicia puesto sobre la criatura que arrolla tampoco es ninguna tontería. Ahora veremos qué hacemos. Supongo que jugar a Traxa... Qué partida se ha complicado, ¿eh? Yo quería que fuese una partida rápida como las anteriores, pero esta no lo va a ser. Esta partida, ya estás viendo que se va a alargar de forma un poco tonta. Voy a repetir, ¿eh? Además me sobran justo dos manás por si... Por si tiene un contrahechizo de paga dos más, pues podemos pagar dos más. Ya sé que puede sacrificar la criatura y entonces haría paga cuatro más, pero... Pero bueno, entonces no tendría un bloqueador en medio el rival y eso me dejaría un pelín más tranquilo. Vamos otra vez con a Traxa. Quizás tanto a Traxa no sea tan buena idea, ¿verdad? Vale, voy a repartir los contadores porque puede que juguemos... No, no nos llega para darle prisa porque ya hemos jugado tierra de turno. Tenemos solamente dos de mana. Vale, de poner las armas está bien. Como conjuro, otra tierra más. Criatura y de encantamiento. La restauración de ganjo también está bien. A ver, espérate, la osificación. Mejor osificación para quitar el bloqueador de en medio, claro. Sí, no le quiero dar más vidas. Por eso voy a jugar la osificación en lugar del de poner las armas. No le quiero... A ver, da igual darle tres vidas al rival, realmente no es tan importante. Oh, nos mata el etali, así lo podemos reanimar otra vez. No tengo etalis en mano. Bueno, el siguiente turno... Veremos qué hacemos, ¿eh? Porque podemos hacer muchas cosas, ¿vale? Exploración conjunta, a ver qué... ¿Qué tiene el rival en cementerio? Es que no tiene nada, ¿eh? Aunque haga el replenish ese, no sé cómo se llama. Por eso lo llamo replenish porque... Porque es el nombre clásico, ¿no? De la carta. Descartamos el token, pues pegamos otra vez ahora de 10. Y, bueno, vamos a ver que el rival ya tiene mucho maná. Nos tenemos que seguir descartando. No me voy a descartar a Traxa. Me voy a descartar un hacerse de oro. Y me voy a descartar un perrito de estos. Venga, va. Será por ventaja de cartas. Ridícula, absurda ventaja de cartas. Me imagino que el rival lleva iras de Dios. O sea, que esto va a morir ahora. Lo va a matar todo. Es posible incluso que tenga algo que exilie cementerios. Que lleve a Dios, por ejemplo. Podría llevar a Dios perfectamente el rival. Bueno, quizás no porque él también lleva un mazo de cementerio. Él necesita su cementerio para ganar la partida. Me imagino que es, como digo, ese mazo. El mazo de recuperar los encantamientos del cementerio. Está jugando cosas en su fase principal. Con lo cual se gira por completo. Y eso me da mucha tranquilidad. Este turno tenemos daño letal. Por cierto, 7 y 5, 12 y 5, 17. Más uno de la emperatriz cerrante. O dándole prisa a alguna criatura que juguemos. Pero podemos hacer daño letal. Es lo que quiero decir. Vale, voy a simplemente atacar. A ver qué hace. Voy a esperar a que él haga algo. Vale, va a hacer algo. Matarnos otra vez la atraxa. Venga, vale. Se muere la atraxa. Ya representamos daño letal al siguiente turno. Aparte, si me matas más criaturas ya me enfado. ¿Cuántos invocar a la justicia hemos gastado? Hemos gastado ya 2, ¿verdad? Sí, hemos gastado 2. Con lo cual nos quedan 2 más en el mazo. Marcha luz espectral. Se ve agobiado ya el rival entonces, ¿no? Bueno, pues... Tenemos 7 cartas en mano. Vale, pues le pasan 5 al rival. No me quiero descartar esta atraxa porque la podríamos llegar a jugar el siguiente turno incluso. Pero sí quiero tener la posibilidad de dar prisa a mis criaturas el siguiente turno y que me sobra el maná. Voy a descartarme yo creo que el de poner las armas, que no parece muy necesario a estas alturas de la partida. Vienen 2 tierras más. Y vamos a dar turno al rival, ¿vale? Bien. Entonces al final del turno vamos a hacer emperatriz zarante. Tenemos 4, 5, 6 de maná. A ver si se gastase un counter o algo. ¿No? Nos da turno otra vez. Vale, pues emperatriz zarante. Ponemos un token 2-2. No matamos el siguiente turno tampoco. 5 y 2-7. Podríamos poner otro token y darle prisa. Poner otro token y darle prisa. Contadores más 1-1. Pero nada, no es suficiente para ganar la partida. Una partida de estas pesadas porque el rival no hace nada. Y tampoco se le ve con posibilidades de ganar esta partida, ¿verdad? Vale, podríamos robar una carta. Podría haber robado antes de jugar la emperatriz. Pero es mejor así por si la contraré está. Por si va el paga 2 más. Vale, otro perrito. Y un etali. Vale, vamos a jugar tierra de turno. Vamos a hacer etali. Al cual daríamos prisa y ganaríamos. Ese es un buen robo este etali. Por cierto, me queda en el mazo 25 cartas, ¿eh? No la liemos, no la liemos. No me muera por mazo. A ver qué le sale a él. Mira, para mí otro etali está bien. Un desprobar que no quiero jugar. Se puede no jugar, ¿eh? Jugamos un segundo etali. ¿Por qué? Pues porque no importa. Y a ver qué sale. A ver si salen cosas mejores. Sí, ha salido algo mejor. Como esta ausencia patética que no vamos a jugar. Y este invocará a la justicia que sí vamos a jugar sobre Atraxa. ¿Nos queda Atraxa? Ay, no, no hay Atraxa. No hay Atraxa, pero... Ah, sí, sí que hay Atraxa. Venga, va. Pues sobre Atraxa. Y con cuatro contadores más uno más uno. Y esto no lo quiero jugar. Sobre el token 2-2. A ver si el rival hubiese tenido contra hechizos, pues alguna posibilidad más habría tenido, ¿verdad? Esta Atraxa nos vuelve a dar un montón más de cartas. De poner las armas como conjuro, tierra básica, bueno, tierra, instantáneo, encantamiento, criatura, otro etali está bien. Otras cinco cartas más que robamos. Nos quedan 17 cartas en el mazo. Vamos a poner un token 2-2. Vamos a darle prisa a todas las criaturas. Al final, este es el combo del mazo. Reencuentro a Margo con Etali, Atraxa e invocar a la justicia para reanimarlos. Atacamos con todo a ver si es suficiente para ganar. Dudo que tenga suficientes removals. Solo con las tres criaturas pequeñas ya matamos. ¡Anda! Ese no me lo esperaba. Tenemos un de poner las armas que lo mata después, pero aún así se muere, ¿verdad? Y así es como gana partidas este mazo. ¡Una locura! ¿Ya veis? O sea, un mazo súper divertido, original, increíblemente, increíblemente loco. O sea, absurdo que ganes así. Y que ganes casi todas las partidas que juegas realmente en Best of One, en Magic Arena, que es lo que estoy jugando. Ya sé que estoy en rango bajo y todo eso. Pero me está yendo como un cohete. O sea, no lo digo por decir. Este mazo es para llegar a diamante y a mítico sin problema. O sea, con este mazo si lo montáis os vais a divertir, vais a jugar a algo original, algo distinto. Y vais a llegar a mítico sin ningún problema, os lo garantizo. Bueno, nada, es una pasada de vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!